Fallece a los 49 años el actor estadounidense Bernd Troyer, conocido por su papel de mini-yo en las películas de Austin Powers. Así lo informa el portal TMZ, que asegura que Troyer, considerado uno de los hombres más bajos del mundo, llevaba tiempo sufriendo problemas de alcohol y a comienzos de este mes tuvo que ser ingresado en un hospital del área de Los Ángeles. Fuentes de la familia dijeron a ese portal especializado en noticias de famosos que Troyer falleció en un lugar no precisado mientras estaba recibiendo asistencia médica para ser tratado por problemas de alcohol y tendencias suicidas. El actor, que había nacido con el trastorno genético de enanismo, comenzó su carrera en el cine en 1994, primero como doble para un bebé de nueve meses, hasta que logró fama en 1999 tras la segunda película de la serie de Austin Powers.